Música Vamos a hacer el velorio de la Cruz de Mayo y además de eso vamos a tener una actividad cultural y recreativa Estamos en la Parroquia Santa Teresa, estamos en el Foro Socialista Bicentenario Hoy reunidos todos los lunes en la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos para participar todos en grupo la comunidad los voceros principales a las actividades sociales que siempre se han dado aquí a la parroquia Empezamos poquito a poco, se fueron reuniendo más consejos comunales después se conformó la Comuna Bicentenario Tenemos alrededor ya de aproximadamente unos 6 años y gracias a ellos hasta el momento todo lo que hemos logrado lo hemos hecho bien Uno de los proyectos que tenemos como comuna es el proyecto Francisco de Miranda Es un proyecto de vivienda para 55 familias que son las más necesitadas ahorita Queremos también incluir a la parroquia unos socioproductivos como panadería, simoncito y queremos también hacer un hospital, pues en la parroquia, pero estamos buscando todavía el terreno A través de la camarada, le pido un aplauso para la camarada, siempre de verdad La Comuna en un futuro es un proceso de verdad muy importante porque son todos los factores y todas las organizaciones sociales que hacen vida dentro de cada área geográfica a donde no se puede dejar por fuera a nadie, a donde los comerciantes, pues una parroquia céntrica todos los comerciantes, todas las organizaciones sociales, todo el habitante parroquiano de la parroquia Santa Teresa tiene que tener participación en lo que son las comunas La Comisión Permanente de Participación Ciudadana y de Desarrollo Humano En el día de hoy va a hablar el avance que se ha realizado con el área social de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana Le hacemos un llamado a todos aquellos urbanismos que están llegando a las diferentes parroquias a participar dentro de la comuna y participar en eso que es muy importante que son las asambleas de ciudadanos y ciudadanas porque las máximas autoridades de cada organización son las asambleas y los compañeros que queden son vocerías entonces es un llamado de verdad a la participación, a la organización y a la formación La comuna me ha aportado a mí muchas enseñanzas experiencias, me ha enseñado que hay que seguir adelante no solamente la comuna, también el presidente Chávez me ha enseñado que hay que seguir avanzando así no recibas nada, porque lo que recibes es amor Chávez 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 Chávez